¡Bag! ¡Icky, pata o tiquete! ¡Icky, chito! Hola a todos mi nombre es Joshua Alexander TH y hoy me toca hablar de algo que aconteció hace ya muchos años en México. Así es amigos, hoy hablaré del famoso programa de Lolita de la Vega. Hablemos claro, que de claro no tiene nada jajajajaja. En sí mismo el programa, muestra una serie de expertos en la materia del ocultismo, cosa que realmente no creo. Me concentraré en las partes 3, 4,5. Así es son las partes del programa que investigan entre comillas el satanismo en los animes orientales. En los primeros minutos de la parte 4, aparecen hablando expertos acerca de las consecuencias que ponían tener estos animes en los niños, algo me pareció muy curioso, es que si estos animes fueran o tuvieran un grado de peligrosidad ¿por qué? ¿Japón es uno de los países más ricos y poderosos del mundo? Hay una parte del vídeo, que me interesó mucho donde Lolita toma una revista, tipo manga entai que contenían dibujos de personajes de anime, teniendo relaciones sexuales, de muchas formas y más aún desnudos. Esto no es de impresionarse ya que muchos fans crean sus dibujos entai y se publican en revistas, recordemos que en nuestro país donde quiera fácilmente se puede obtener pornografía, así que no es de sorprenderse que algún fan haya hecho un dibujo entai de su personaje que le atrae sexualmente. Luego Lolita, nos muestra una revista manga y nos menciona a Superman, que yo no veo absolutamente nada del mentado Superman en la revista. Así que no sé pero, siento que Lolita no sabe que Superman y el manga son cosas muy distintas, que provienen de diferentes países del mundo. Ahora nos muestran, otra revista con contenido de Evangelion y acompañada de una frase al estilo del reportero de Televisa. Los humanos en contra de su creador, por Dios. Esto es estúpido de hecho cada día de nuestra vida no la pasamos en contra de los principios de Dios, así que no se necesita una serie como Evangelion para revelar la naturaleza maligna del hombre, somos hipócritas, orgullosos, lujuriosos, enojones y la lista sigue y sigue. Entre más avanza, el vídeo me voy dando cuenta que los expertos que aparecen en el programa, o son una bola de mentirosos o yo soy un completo idiota y más aún condenado al pecado. Ahora la presentadora, habla de las bases morales que nos inculcan. Las bases morales como su nombre lo dice provienen de la moral de las personas, moral que la mayoría proviene de lo que nos enseñan nuestros padres. Así es y mi padre fue un borracho, que nunca tuvo trabajo y que siempre le pegaba a mi madre, eso mismo yo voy a aprender y voy a hacer, porque esa fue la moral que me inculcaron. Pero hago una pequeña pausa, nosotros como hijos podemos rechazar esa forma de moral y cambiarla totalmente, queriendo ser mejor ciudadano o ciudadana, padre o madre. Si realmente es mi deseo ya que dice el primer mandamiento en la Torah, honra a tu padre y a tu madre para que tengas largura de vida. Ahora me concentrar en el disque ex sacerdote satánico y su ayudante un pastor cristiano. Nos muestran unos, tazos de Pokémon. Algo curioso es que cuando nos muestran los tazos nos muestra el tipo de propiedad de Pokémon o su raza, no sus poderes o ataques. Cuando el pastor habla del veneno nos dice para que se puede utilizar el veneno, además de matar. Pues, medicina, antibióticos, antídotos, relajantes musculares etc. En el minuto 4, 53 el ex sacerdote nos menciona, que el nombre Pikachu significa más poderoso que Dios. Ja 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 ja. No puedo dejar de reírme en qué condenado diccionario, en qué idioma. Chino, coreano, japonés. Y finalmente termina la parte donde hablan del anime gracias a Dios. No crean ninguna palabra de estas personas, según sus pruebas y hechos son puras fantasías. Ellos aprovecharon una muy buena jugada, para ganarle Rating a Televisa con su programita, que es un reverendo asco que ni sentido tiene. Porque si no te gusta, el chavo del 8 eres un fenómeno, por Dios el sentido del humor del chespirito jamás me gustó, y por la culpa de una bocona que buscaba Rating, me quitaron todas mis pelis de Gundam y mis revistas. Y me perdí 4 de años de mi vida sin saber nada del anime ni mucho menos de mi serie favorita Gundam, así que si se llegan a topar con este tipo de gente por favor, no descarguen su ira en ellos, son solo tontos que no saben ni siquiera de lo que hablan, se despide Joshua. Así se me olvidaba, este es el verdadero significado de Pikachu. Pika eléctrico churratón en japonés. Hasta la próxima.